Agro y Botel tiene todo tipo de plantas para ornamentación interior o exterior, atiende en un horario especial y muestra sus productos en las redes sociales. Nosotros particularmente nos dedicamos de lunes a lunes la atención al cliente que va de 7.30 horas a 19, los días domingo de 8.30 a 12.30. Para más contactos nos pueden encontrar en las redes sociales como Agro y Botel Vivero, como también así contamos con una línea para que puedan contactar ya sea por llamada o por whatsapp. Comentarles también que realizamos el servicio de delivery todos los días, algunas veces estamos con promociones de delivery gratis ya sea por la zona de San Lorenzo como también así a Asunción, Irán, Asunción.